Esta es nuestra toma 3 y nos vamos a referir hoy a un tema interesante que nos han pedido algunos amigos que abordemos la problemática del diagnóstico y el análisis crítico de la realidad. En qué se diferencian y en qué pueden tener similitudes estas dos, digamos, acciones pedagógicas, estos dos procesos, acciones que vienen en procesos pedagógicos. Lo primero que tendría que decirse es que el diagnóstico pedagógico es un proceso, es una actividad que desarrollan los pedagogos con el objetivo de determinar ciertas características referidas ya sea al aprendizaje, referidas ya sea a los valores, a las características familiares de los niños, a un estudio, digamos, exploratorio de la comunidad en la que vienen los niños, etc. y que además tiene mucha importancia desde el punto de vista pedagógico porque aporta elementos que el maestro va a utilizar en primer lugar para tener o mejorar su comprensión sobre la realidad pedagógica en la que él está trabajando. Bueno, pero si ya tenemos los diagnósticos pedagógicos, ¿por qué ahora creamos un análisis crítico de la realidad? ¿Cuál es la diferencia? ¿No pudieran ser lo mismo? ¿No puede ser que yo haga un diagnóstico y lo presente como si fuera un análisis crítico de la realidad? No. No. Bueno, en primer lugar, hay diferencias muy, yo diría, fundamentales entre estas dos acciones, objetivos, procesos pedagógicos. Primero, en el diagnóstico pedagógico, la persona que hace el diagnóstico pedagógico es un especialista que está preparado, que conoce la materia a profundidad, que tiene el dominio de la técnica, que tiene el dominio de los métodos, y el otro, el que es diagnosticado, no tiene ese conocimiento, no domina esa técnica, no domina esos métodos. Por tanto, digamos que en el diagnóstico tenemos dos polos que se distancian, uno que sabe y que puede ciertas cosas, y otro que no sabe y no puede esas ciertas cosas. En segundo lugar, en el diagnóstico, entonces, esa persona que aplica el diagnóstico conoce el problema del otro. O sea, el que tiene el problema no conoce, el que tiene el problema, el que lo sufre, no sabe, el que sabe es otro. Que viene y lo diagnostica y en base a ese diagnóstico puede orientar ciertas acciones. Entonces, el que carga la dificultad, si le quisiéramos llamar así, no tiene la solución a su problemática y tampoco tiene la comprensión de su problemática. Es alguien externo el que viene a decirle a él que está sufriendo esa realidad. ¿Cómo tiene que hacer para resolverlo? Evidentemente, mucha gente nos critica con razón que en este diagnóstico hay como que un proceso de colonización de la problemática por el que tiene el saber y un proceso de consumo de las soluciones por el que tiene el problema. Y ese consumo de soluciones tiene como elemento, digamos, de debilidad, que la solución no se produce por la persona que sufre la dificultad, sino que es producida por él. Entonces, en ese diagnóstico podríamos decir que el diagnosticado está al margen y el que diagnostica está en el centro, está iluminado. El diagnosticado está en la oscuridad, el no. De hecho, yo no estoy explicando esto para hacer un desmontaje del diagnóstico para la voz y tener una crítica. Yo estoy explicándolo para establecer diferencias con lo que sería un análisis crítico de la realidad. Y otro elemento importante que diferencia el análisis crítico de la realidad diagnóstico es que en un diagnóstico se va a la búsqueda de un problema que de algún modo ya está preconcebido en la cabeza el que diagnostica. O sea, cuando se hace un diagnóstico del aprendizaje de un niño, ya se supone que yo consigo que ese niño tiene algún tipo de característica con el aprendizaje que lo pone en un área que necesita atención. El diagnóstico está dirigido a una problemática, a un objetivo muy específico. El diagnóstico no busca resolver ninguna realidad histórica. El diagnóstico, como lo hemos visto hasta ahora, no busca transformar una realidad histórica, sino que es un método que está dirigido a un grupo, a un sujeto. Un objeto de investigación, bien delimitado. Además, a que se le aplican técnicas objetivas específicas que tienen ya sus variables, sus indicadores, sus ítems, todo eso que se conoce. Ahora, el análisis crítico de la realidad sigue esta lógica. La respuesta es contundente. No. El análisis crítico de la realidad pretende comprender cómo los sujetos que estamos involucrados en esa realidad histórica estamos tributando al problema y cuáles son nuestras potencialidades para tributar a la solución de ese problema. El análisis crítico de la realidad es profundamente histórico. No recorta el contexto para estudiar un objeto de investigación, sino que entra directamente en las condiciones históricas del objeto y trata de comprenderlo. Segundo, el análisis crítico de la realidad es crítico porque busca como objetivo fundamental descubrir cuáles son aquellas condiciones en las que nosotros estamos subordinados a la ideología de la dominación. El análisis crítico quiere descubrir en qué somos subalternos a la cultura del dominador. El análisis crítico no va a buscar que nosotros tengamos un problema. El análisis crítico nos va a decir en qué somos subalternos, en qué estamos siendo dominados y cómo a partir de esas condiciones de subalternidad nosotros tributamos a esos problemas que están creciendo para que se entienda bien la diferencia. En un diagnóstico usted pudiera encontrar como problema que los padres de familia de una escuela X no comprenden los procesos de escolarización y no se suman, no apoyan a la escuela en la construcción de un proyecto educativo. Este mismo problema planteado en un análisis crítico de la realidad diría los educadores de esta escuela, los directivos de esta escuela, no hemos sabido plantear un proyecto educativo emancipador que convoque y que concientice a los padres sobre su función en el proceso de escolarización de sus hijos. Entonces en el análisis crítico de la realidad yo estoy en el centro del problema y en el centro de la solución. O sea, cumplimos con un principio básico de la filosofía crítica. La crítica para ser auténtica tiene que ser autocrítica. Yo no vengo aquí a decir el problema que tiene la gente. Yo vengo aquí a descubrir cómo es que yo he participado en la construcción de esta problemática. Entonces en un análisis crítico de la realidad yo no voy a decir los niños del grupo segundo A de la escuela primaria tal tienen problemas de lectoescritura y no tienen gusto y placer por la lectura. Yo tendría que decir en un análisis crítico de la realidad la propuesta pedagógica que estamos haciendo en las áreas de la lengua y la comunicación y la lectoescritura en esta escuela no es capaz de convocar a los niños a través del gusto y del placer al hábito de la lectura, a la construcción de texto, a la producción de ideas escritas y orales. O sea, tengo que darme cuenta que el problema está en una historia y que yo soy parte de esa historia y yo soy parte de la solución de esa historia. Entonces diríamos ya, para ir cerrando, con el análisis crítico de la realidad yo no soy una persona que conoce la problemática y conoce la solución a la problemática. No, yo soy una persona que comprende el lugar histórico que le corresponde y convoca a los padres, convoca a los niños, convoca a los comunitarios, a los directivos, a mis propios compañeros para entre todos hacer un análisis de esa realidad en la que nosotros estamos y descubrir cómo es que nosotros estamos aportando consciente o inconscientemente a la creación de esas problemáticas y cómo nosotros podemos unirnos para que esos problemas que nos afectan en la escuela no nos continúen dificultando el trabajo pedagógico. Quiero cerrar con una idea básica. El análisis crítico de la realidad busca comprender y descubrir la dominación. El análisis crítico de la realidad busca comprender y descubrir el despojo. El despojo de nuestra riqueza, el despojo de nuestros saberes, el despojo de nuestras convicciones, el despojo de nuestro derecho a construir un espacio educativo sin esos reglamentos excluyentes y dictatoriales y meritocráticos que hemos heredado de las escuelas pequeñoburguesas. Incluso el derecho a construir una escuela en la que la principal ley del reglamento sea aquí se viene a ser digno y se viene a ser feliz. El que no esté listo para eso, por favor. Gracias por la atención en estos 10 minutos. Nos vamos y nos vemos. Y otra vez, felicidades México por la victoria y por la esperanza. ¡Gracias! ¡Gracias!